Música Vamos a dance, a Pachaguay Voy con las dos de mi cantón Voy a contar a mi querido Aquí da chaval que estamos O que sabes tanto esta canción Esta roma de corazón Porque a bailar son muy felices Ay chiquitiras, no eres la razón Qué bonito suena Esta cumbia jubia Una cumbia jubia Pa' la chupia Qué bonito suena Esta cumbia jubia Una cumbia jubia Pa' la chupia Oye Música Vamos a dance, a Pachaguay Voy con las dos de mi cantón Voy a encontrar a mi querido A tirar chaval que esa razón Que suave está esa canción Esta roma de corazón Porque a bailar son muy felices Ay chiquitiras, no eres la razón Qué bonito suena Esta cumbia jubia Esta cumbia jubia Una cumbia jubia Una cumbia jubia Que suave está esa cumbia jubia Y una cumbia jubia Y una cumbia jubia Ya la cumbia jubia Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!